¿Qué es la canciller alemana Angela Merkel? y estas conversaciones las habría mantenido con demás líderes del bloque quienes tenían una postura más abierta a seguir tratando de levantar a Grecia y es que seguían tratando que Grecia por ningún motivo saliera a la zona euro pero también en el flanco interno el primer ministro griego Alexis Tsipras está enfrentando a la coalición de gobierno Siriza quienes ven con cierta duda y con cierto escepticismo como él se está acercando a la oposición para lograr una aprobación parlamentaria del acuerdo firmado el pasado lunes recordemos que en el referendo el pasado 5 de julio la austeridad, esto era la posición liderada por Siriza que rechazaba cualquier medida de austeridad y cualquier programa de ayuda de la zona euro ganó con una amplia mayoría rechazando así cualquier negociación con el bloque de la moneda única así hoy día la tensión en la zona euro se sigue manteniendo las negociaciones se siguen dando no solo por el lado de cómo se levantará todo este dinero que necesita Grecia sino en definitiva quién ejercerá el liderazgo en el bloque durante los próximos meses hoy día lo que se debe garantizar y es tarea de todos los líderes es que la zona euro se mantenga pero de una manera armónica un liderazgo que hoy día nadie está dispuesto a asumir y que por el contrario todos están dispuestos a pagar los platos rotos de esta dura negociación Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil